Esta es nuestra doceava edición y además por primera vez en el año hacemos una doble edición, la edición de primavera y la edición de verano. Nosotros desde Guaira venimos colaborando con PWUN desde hace ya más de cuatro años. Nosotros nos dimos cuenta que en el ecosistema de las startups el porcentaje de mujeres que emprendían es muchísimo más bajo que el de hombres. Entonces lanzamos una iniciativa que se llama Women's Age precisamente para tratar de animar y de ayudar a las emprendedoras a lanzar estos proyectos, a crecer y a escalarlos. Al principio cuando llegas al grupo te das cuenta que la diversidad de las personas que están te aporta muchísimo. Entonces se generan distintos puntos de vista que hacen que sobre la temática que es el mentoring salgas como con mucho conocimiento. Y el objetivo básicamente es crear unos contextos de aprendizaje grupal en el cual una persona con un fuerte conocimiento acerca de un tema comparte de manera absolutamente altruista su conocimiento para hacer crecer a otras personas. Aprendes de ellos mucho, yo creo que les traspaso mi experiencia, mi conocimiento y al final acabas haciendo prácticamente amigos. Con muchos de ellos sigues en contacto. Haces un cierto networking pero un networking no puramente profesional y eso creo que es importante. Nuestras asociadas son mujeres y también ya cada vez más hombres. Estamos muy orgullosas todas las que trabajamos alrededor de este programa de ofertar todos los años a nuestras asociadas un entorno de aprendizaje colectivo.